Cinco esqueletos, cinco esqueletos, de los caminar, de los caminar, 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 cinco esqueletos. Cuatro malas brujas, cuatro malas brujas, míralas volar, míralas volar, a volar, a volar, a volar, cuatro malas brujas. Son tres fantasmas, son tres fantasmas, óyelo soplar, óyelo soplar. Son tres fantasmas. Dos gatos negros, dos gatos negros, míralos correr, míralos correr, a correr, a correr, a correr, dos gatos negros. Un hombre lobo, un hombre lobo, escúchalo ahollar, escúchalo ahollar. Uh, 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 un hombre lobo. Feliz Halloween Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos ¡Feliz Halloween! Una calabaza que da mucho miedo La luna es blanca, cambió ¿Quién es esa chica que esconde en su rostro? ¡El reloj suena muy raro! ¡Qué horror! ¡Atento soy! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Preparado estás? ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡El terror vendrá! La niebla persiste, el miedo es lo que existe Los monstruos te siguen, ya La luna se esconde y justo viene un conde Los muertos despiertan, que horror Atentos hoy Es Halloween, es Halloween, es Halloween No apagues la luz Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween El terror vendrá Tiburón, vampiro, dudú Tiburón, vampiro, dudú Tiburón, vampiro, dudú Tiburón Tiburón, monstruo, dudú Tiburón, monstruo, dudú Tiburón, monstruo, dudú Tiburón Tiburón, monstruo, dudú Tiburón, monstruo, dudú Tiburón, monstruo, dudú Tiburón calabaza do tiburon Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón, fantasma, Dudu Tiburón, fantasma, Dudu Tiburón A escapar, Dudu, Dudu A escapar, Dudu, Dudu A escapar, Dudu, Dudu A escapar A escapar, Dudu, Dudu A escapar, Dudu, Dudu A escapar, Dudu, Dudu A escapar Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin ¡Llegó Halloween! ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! ¡Los zombies rondan, asustan más! ¡Los hombres lobo! ¡Aullar, aullar, aullar! ¡La bruja ríe! ¡Ñaca, ñaca, ña! ¡Monstruos gruñen! ¡Grau, grau, grau! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Encontremos un lugar seguro para escondernos! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! Alloween ya! ¡Es hora de volver a casa! ¡Hasta el próximo Halloween! ¡Adiós! La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, mejor escapa Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré, me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz, soy una bruja, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay Me vestiré y a todos haré gritar, uñas afiladas, máscara de terror Soy hombre lobo, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Las golosinas ya no están más, el zombi las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? ¡La bruja! Las golosinas ya no están más, la bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¿Entonces quién? ¡El vampiro! Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡El monstruo! Las golosinas ya no están más El monstruo la calabaza vació y se fue ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! Entonces ¿Quién? ¡El fantasma! ¡Feliz Halloween! ¡Qué miedo! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh no! ¡Veo un fantasma! ¡Corre! ¡Veo un fantasma! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un zombi! ¡Oh no! ¡Veo un zombi! ¡Cuidado! ¡Veo un zombi! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh no! ¡Veo un vampiro! ¡Ayuda! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh no! ¡Veo un vampiro! ¡Sálvenme! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un esqueleto! ¡Oh no! ¡Veo un esqueleto! ¡Escóndase! ¡Veo un esqueleto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va Tus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va Por toda la ciudad Ahora, ¿qué te parece si jugamos? Escucho, escucho Con mis oídos Algo que suena como ¡Woo! Yo también lo escucho Hace ¡Woo! ¡Hay que cantar! La sirena del camión Hace ¡Woo! 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 La manguera del camión Hace splash, splash, splash Splash, splash, splash Splash, splash, splash La manguera del camión Hace splash, splash, splash Por toda la ciudad Escucho, escucho Con mis oídos Algo que suena como ¡Woo! ¡Oh! Es swish, swish, swish Los limpia parabrisas Hacen swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpia parabrisas Hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad El bombero del camión Hace shh, shh, shh Sh, shh, shh El bombero del camión Hace shh, shh, shh Por toda la ciudad Las ruedas del camión Girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión Girando van Por toda la ciudad Esto fue muy divertido Sí, así es Lo fue Gracias, señor bombero Hacen swish Hacen swish Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. No, puedo comer un pastel. No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. No. ¿Un vaso de leche? Un poco de azúcar, en la licuadora y... No, no, no. No. ¿Un poco de pan? Un poco de mermelada, queso hay que ponerle y... No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un? No. 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 No, no, no. Mami, mami, chom, 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 danos ya, yom, yom, yom. Mami, mami, chom, 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 danos ya, yom, yom, yom. Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien. Tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, ¡hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? Me duele mucho, uh, 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 me lastimé la rodilla, ¡auch! Con agua te enjuago, agua, agua, ¿por qué usas agua? Para limpiar, abra una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor, gracias. Me duele mucho, bu, 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 me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará, ahora una banda, 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 te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor, gracias. Me corté el dedo, el dedo, el dedo, lastimada, ella está, sangre, uh. Lo envolveremos con una toalla, presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor, gracias, mamá. A revisarlos, bu, 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 ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor, gracias, papitos, por ayudarnos. La, 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 la. Mami, puedo ir con Sara, después de la escuela hoy. Prometo llegar a tiempo a cenar, mami, dime que sí. Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí. Mami, por favor. No. Tienes que limpiar este desastre antes. Está bien, lo haré. Mami, podemos ir al patio, es tan soleado hoy. En los columpios y el arenero, mami, dime que sí. Digo que no, solos no irán. Mamá, por favor. No. Iremos todos juntos al patio de juegos y a salvo estarán. ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie. Su fiesta es a las seis. La casa limpiamos, hicimos tarea. Mami, dinos que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Mami, gracias, mamá! Mami, gracias, mamá! Mami, gracias, mamá! Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Ahora dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Habrá ningún botellón verde descolgando en la pared Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Pequeña Gulpid Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas Y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Gulpid Buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados De aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid Pequeña Gulpid Se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó Y se destapó Vi a sus ovejas Ya en casa Pequeña Gulpid Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y sí volvieron Meneando sus colitas El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas Yankee Dudu Yankee Dudu Y fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres Había como un millón Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan 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 En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba, estaban arriba Y estando abajo, estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba, estaban arriba Y estando abajo, estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Y ya tenemos todos en el camino Y ya tenemos todos en el camino El granjero en el valle El granjero en el valle Ay, oh, el de río El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Ay, oh, el de río El granjero y su esposa Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, el de río Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el de río La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el de río La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el de río El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el derrio El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derrio El queso se queda solo Seguridad en el camino Seguridad en el camino Seguridad en el camino Puedes ser seguro, con tu mano en la mía, ¡alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? Camina cuando veas, cuando escuches. Que el camino es seguro, que está despejado. Sujeta la mano, mira a ambos lados. Camina, no corras, juega seguro. Cruzar caminos, hacia el otro lado. Puedes ser seguro, con tu mano en la mía. Silencio pequeño no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor. Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes, mamá te va a comprar. Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo. Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra. Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro. Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert. Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro. Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad. Silencio pequeño no llores, papá te quiere y yo también. Silencio pequeño no llores, papá te va a comprar un perro llamado Robert. Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Campana, ding, dong, la gatita se cayó, ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn, ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout, que niño tan travieso que lanzó una pobre gata, ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar. Campana, ding, dong, la gatita se cayó, ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn, ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout, que niño tan travieso que lanzó una pobre gata, ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol. Venus el más caliente, a 471. Tierra es donde vivimos, creemos que es genial. Marte se conoce por de hielo cubierto estar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos. Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. 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 Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos. Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras. Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana. De esta forma nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara. De esta forma nos lavamos la cara en la fría y helada mañana. De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes. De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana. De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello El cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello En la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría, algunas le gusta en la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría, algunas le gusta en la olla de nueve días Kikiriki Kikiriki Ella perdió un zapato, el perdió el arco del violín y no sabe que hacer Kikiriki ¿Ella qué va a hacer? Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki Kikiriki La señora encontró el zapato y él le encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki 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 Ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer Kikiriki 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 Ella perdió un zapato, el perdió el arco del violín y no sabe que hacer Kikiriki ¿Ella qué va a hacer? Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki 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 La señora encontró el zapato y él le encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki 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 Ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer Kikiriki 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 Y se hable con las chicas Kikiriki 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 Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos a tomar el té Kikiriki 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 Y este cerdito no, y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito bajó por la calle, este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando todo el camino